Estimados tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Bioneva, creador de La Biología Te Hará Libre. El día de hoy les traigo la célula. En este caso hablaremos de la célula eucariota. Ahora vamos a hablar de la célula eucariota. Es mucho más compleja que la célula procariota. Pero vamos a verlo primero de manera sencilla, algo panorámico. Primero está la envoltura, que es la capa más externa. La envoltura se encuentra por encima de la membrana. La envoltura puede ser de dos tipos, o es pared o es glucocálix, pero nunca los dos a la vez, o es uno o es el otro. Pared en hongos, algas y plantas, y glucocálix en protozoos y animales. Por debajo de la envoltura se encuentra la membrana plasmática. Sí, membrana plasmática es el término más correcto, aunque algunos le llaman membrana celular. Luego viene todo el espacio, que se va a llamar citoplasma. Y finalmente, el núcleo. Como les digo, este es un panorámico, porque en realidad esto es mucho, mucho, mucho más complejo. Como les dije, hay dos tipos de envoltura, o es pared o es glucocálix. Comenzamos con la pared. ¿La pared por qué es importante? Primero porque da protección mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres aplastar a la célula, no se puede. ¿Quién evita que la aplastes? La pared celular. Es más, la pared celular también le va a dar forma a la célula. Y también protección osmótica. Y de esto te voy a hablar después, ahorita no todavía. Quiero que recuerdes algo. La pared celular también evita las infecciones. Sí, mientras haya pared, es más difícil que un bicho infecte a la célula. Básicamente, hay tres tipos de pared. Porque hay pared en hongos, en algas y en plantas. Profe, ¿y pared de bacterias? Tú mismo lo has dicho. Bacteria. La pared de bacteria es procariota. Y ahorita estamos hablando de eucariotas. Por eso solamente vamos a hablar de hongo, alga y planta. Estamos genios. Si quieres ver lo de procariota, tienes que ver el video pasado. Ahora, mira. La pared del hongo está formado por quitina. La quitina es un polisacario. ¿Te acuerdas? Es un polímero de N-acetilglucosamina. En algas tenemos hemicelulosa y celulosa. También son polisacáridos. Y en plantas tenemos celulosa, lignina y suberina. Conclusión. La pared está formado por polisacáridos. Y todos los polisacáridos que están acá tienen enlace de tipo beta. Por lo tanto, recuerda, no podemos digerirlos. Los vamos a comer, pero no los digerimos. Formarán parte de la fibra. En el caso de las plantas y algas, la famosa fibra vegetal. La fibra vegetal es una parte importante de nuestra dieta. ¿Por qué? ¿Por qué no se digiere? Entonces, si no se digiere, ¿por qué es importante? Aquí está. Lo que pasa es que como no se digiere, esto va a formar, por decirlo de alguna manera, un bulto. Sí, va a formar un bulto. Y este bulto hace que todo el material, todo el bolo, el quimo, el kilo avance mucho más rápido. Sí, esa es la función de la fibra vegetal. Mejorar nuestra digestión. La fibra vegetal está conformada por las paredes celulares de las plantas. Dicho de otra manera, está formada por la celulosa. También tiene pectina y también lignina. El punto es esto. Si no podemos digerir la celulosa, entonces, ¿por qué es importante comerlo? Fácil. Porque esta fibra vegetal mejora la digestión. En el caso de personas estreñidas, la fibra vegetal corrige ese defecto. Esto que está acá es la pared celular de una célula, que está aquí, y de otra célula, que está acá. Quiero que se den cuenta un detalle. Entre célula y célula hay algo que separa las paredes, que acá está de color fucsia. Eso que separa las paredes, como se va a llamar, lámina media. Y está formado por pectina. Espero que recuerdes que a su momento te dije que la pectina formaba parte de la fibra vegetal. Esa es la que es parte importante de nuestra dieta. Como les decía, la lámina media separa las paredes celulares de una célula y la de la otra célula. O si quieres, la lámina media se encuentra entre las paredes celulares de dos células contiguas. Ahora, si eres observador, te vas a dar cuenta de esto. Que hay varias capas que forman la pared celular. Pero recuerda, las capas crecen de afuera hacia adentro. Quiere decir que mientras más vieja es la célula, más gruesa es la pared. Pero no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Que mientras más gruesa es la pared, va a haber menos citoplasma. Por si no te has dado cuenta, esto que está acá es el citoplasma. Mientras más gruesa sea la pared, menos citoplasma va a haber. Es un detalle muy importante. Tú sabes que en tu examen ahora viene dibujo. Entonces tranquilamente te puedes dar cuenta, si es que te ponen un dibujo, cuando una célula vegetal es joven y cuando es vieja. Una célula vegetal joven va a tener mucho citoplasma, porque su pared va a ser delgada. Pero una célula vegetal muy vieja tendrá poco citoplasma, porque su pared va a ser más gruesa. Ahora, quiero que te des cuenta que hay varias capas. ¿Estamos genios? ¿Cómo son las capas? Primaria, secundaria y terciaria. ¿Y cómo crecen una encima de otra? Las capas de la pared celular crecen una encima de otra. Eso se llama crecimiento por superposición. ¿Por qué superposición? Porque una capa crece encima de la otra capa. ¿Lo viste? Se superponen. Ahora, ¿cómo crece? Te dije la pared. Crece de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Por lo tanto, cada vez hay menos citoplasma. Como crece de afuera hacia adentro, decimos que su crecimiento es centrípeto. El crecimiento, estamos genios, el crecimiento va a ser centrípeto. Porque es de afuera hacia adentro. Espero que lo tengas bien claro. Ahora, ¿cómo se van a llamar esas capas que están allí? La que está aquí genios, espero que lo notes bien. La que está de color verde limón, esa se va a llamar pared primaria. Es la primera que aparece y de que está formado hemicelulosa. Date cuenta, la pared primaria es la que está más hacia afuera. Como te decía, la pared secundaria es esta, la que está de color verde más oscuro. Y está más hacia adentro porque recuerda que el crecimiento es centrípeto. Está más hacia adentro y de que está formado celulosa. Está formado de celulosa. Celulosa, no te olvides, ¿ah? Celulosa. Vamos genios. Generalmente, la pared que se encuentra en las células vegetales es la secundaria. Ahora, un detalle que no debes olvidar. Esta clasificación de la pared es antigua. En los libros modernos ya no la vas a encontrar. Pero es la que viene en tu examen, por si acaso. Y la pared más interna va a ser esta, la pared terciaria. La pared terciaria, espero que lo veas, en el arte rupestre está de color rojo. ¿Lo viste? Está más hacia adentro. La pared terciaria por lo general está formada de lignina, pero en otros casos está formada de suberina. La pared terciaria lignina es la última en formarse y cuando se forma, la célula muere. ¿Ya genios? ¿Por qué? Porque como es demasiado gruesa, ya le quita citoplasma a la célula. Y como la célula se queda sin citoplasma, va a morir. ¿Estamos genios? Muy bien, entonces acá te lo señalo, mira. La pared primaria, la que está de color verde claro. La pared secundaria, de color verde oscuro. Y la pared terciaria, que está de color rojo. ¿Lo viste? Entonces, conforme más capas hay, la pared se hace más gruesa, pero crece, recuerda, hacia adentro. Crecimiento centrípeto. Mira que te lo vengo diciendo varias veces. Mira, acá te cuenta, hay una abertura en la pared que sirve para que esta célula se comunique con esta otra. Esta abertura se va a llamar plasmodesmo. Esa abertura es el famoso plasmodesmo. El plasmodesmo es un puente de citoplasma. O si quieres, es una abertura o una ventana de comunicación intercelular. Ahora, ¿estamos genios? Repito, los plasmodesmos son aberturas de comunicación intercelular. Ya genios. Ahora, pues como te digo, esta célula se va a comunicar con esta otra célula. En realidad, es como que las dos comparten el citoplasma. Sí, porque el citoplasma de esta célula va a ir hacia la otra célula. ¿Lo viste? Porque no hay nada que se interponga. Porque ahí hay un hueco en la pared. Ahora, un detalle. ¿Tú eres capaz de pensar que la pared es impermeable? No, la celulosa es permeable, por si acaso. Si no, ¿cómo podrías respirar las células? La celulosa es permeable. La pared es permeable, por si acaso. Por si acaso. Y a genios. Sin embargo, hay moléculas más grandes que necesitan un diámetro mayor como para que puedan pasar. Ahí es donde participa el plasmodesmo. ¿Moléculas grandes como qué? Por ejemplo, las fitohormonas. Una fitohormona pasa de una célula a otra célula a través del plasmodesmo. ¿Ya genios? Es una pregunta típica. Algo que podría venir tranquilamente en tu examen. Entonces genios, redondeando la idea, la pared está formada por capas que crecen de afuera hacia adentro. Y mientras más gruesa sea, menos citoplasma hay. El crecimiento es centrípeto por superposición. Hay huecos llamados plasmodesmos. No te olvides de eso. Y lo que está entre pared y pared se va a llamar lámina media. No te olvides. Acá mira, en mi arte rupestre, esto que estoy señalando ahorita sería la lámina media. ¿Quedó la idea? Ahora recuerda, la pared celular no se digiere y va a formar parte de la fibra vegetal. Ahora vamos a hablar del glucocálix. El glucocálix está formado por oligosacáridos. Y la pared por polisacáridos. Esto es una diferencia muy bien marcada. Pared polisacáridos y glucocálix oligosacáridos. Ahora, el glucocálix está formado por oligosacáridos anclados a la membrana. Esto está presente en donde? En protozobos y en animales. No te olvides. ¿Y para qué sirve? Para el reconocimiento celular. Ante lo cual viene la duda. ¿Qué es eso de reconocimiento celular? La respuesta es muy sencilla. Mira, nosotros tenemos células que nos protegen, que son los glóbulos blancos. Pero para que nos protejan, los glóbulos blancos tienen que saber qué cosa nos pertenece y qué cosa no nos pertenece. Entonces el glóbulo blanco va pasando por tu cuerpo. Se pasea patrullando, buscando algo extraño. ¿Y cómo se da cuenta que algo es extraño? Fácil. Encuentra una célula. Y antes de querer hacer algo, lo primero que tiene que hacer es comparar. ¿Qué compara su glucocálix con lo de esto que está acá? Si ambas células tienen el mismo glucocálix, ¿a qué conclusión llega el glóbulo blanco que esta célula le pertenece? ¿Y cómo le pertenece? No hace nada. Se va. Pero si, por ejemplo, viene el glóbulo blanco y encuentra algo con un glucocálix diferente, ¿a qué conclusión llega el glóbulo blanco que no le pertenece? Y se lo come. ¿Viste? Para que los glóbulos blancos reconozcan a qué atacar y a qué no, tienen que reconocer el glucocálix. A eso se refiere con reconocimiento celular. Ahora, pero esto va más allá. También determina los antígenos sanguíneos. Te lo pongo de esta manera. Si tú eres del grupo sanguíneo A, significa que tu glóbulo rojo tiene glucocálix del tipo A. Si tú eres del grupo B, tu glóbulo rojo tiene glucocálix del tipo B. Si tú eres del grupo AB, tu glóbulo rojo tiene glucocálix A y glucocálix B. Y si tú eres del grupo O, tu glucocálix es cero, porque no tienes ni A ni B, es otro tipo. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué determina tu grupo sanguíneo? El tipo de glucocálix que tiene en tus glóbulos rojos. Pero vamos más allá todavía. Imagínate esto, que pasa el tiempo y tú necesitas un trasplante. Necesitas un riñón, por ejemplo. ¿Has escuchado? No te pueden poner cualquier riñón. Hay que buscar a un donante. Eh, dilo. Un donante compatible. Es correcto. Tienes que buscar a un donante compatible. Y la pregunta es, ¿y cómo se dan cuenta que es compatible? Fácil. Comparan su glucocálix con el tuyo. Y no va a ser igual, porque la única manera de que sean iguales es que sean gemelos. Pero al menos tiene que ser muy parecido. ¿Para qué? Para que cuando te pongan el riñón de esa persona, tus glóbulos blancos no reaccionen. Imagínate que te pongo un riñón diferente. Así, al azar. Los glóbulos blancos vienen ñam, ñam, ñam. Lo encuentran. ¿Y qué dicen? ¿Le pertenece o no le pertenece? Obviamente no. Sí o no. ¿Y qué hace el glóbulo blanco? Lo ataca. Eso se llama rechazo a los trasplantes. ¿Te has dado cuenta? Lo importante que es el glucocálix. Pero vamos más allá todavía. ¿Profe y más? Claro que sí. Les cuento. El glucocálix también forma parte de los receptores de la membrana. Receptores de la membrana. ¿Qué receptor tienes que recordar siempre? El famoso receptor CD4 que lo vimos cuando hicimos virus. Este arte rupestre corresponde al famoso modelo de mosaico fluido. Quiero que recuerdes esto. ¿Por qué modelo? Cuando no se sabía cómo era la membrana, había que plantear hipótesis de cómo es. Esas hipótesis se van a llamar modelos. Date cuenta que en biología hay un montón de modelos. Hay el modelo de doble hélice del ADN y también hay el modelo del mosaico fluido, el modelo de la membrana. Recuerda que la membrana plasmática también se le va a llamar plasma lema. Esto es el modelo de mosaico fluido. Es decir, cómo se pensaba y cómo se comprobó después qué es la membrana. Fue propuesto por Singer y Nicholson. Profe, pero si se comprobó, ¿por qué sigue siendo modelo? Ah, porque el nombre quedó. El nombre quedó. Ya, pero ya está comprobado que así es la membrana. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Que la membrana es una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué bicapa? Porque tiene dos capas. Dos capas de lípidos. O si quieres, fosfolípidos. Repito, es una bicapa fosfolipídica. O si quieres, simplemente lipídica. Por eso he puesto el fosfo entre paréntesis. Porque algunos dicen lipídico y otros dicen fosfolipídico. Luego te explico por qué el fosfolipídico. ¿Y las proteínas cómo están intercaladas? Sí, las proteínas están intercaladas. Es más, si a ti te preguntan cuál es el componente más abundante en la membrana, tú tienes que responder las proteínas. Las proteínas son el componente más abundante en la membrana. Ahora, ¿qué tienes que recordar? Sus características. ¿Qué significa semipermeable? Semipermeable significa que no todo puede atravesar la membrana. Solamente algunas cosas. Solo algunas cosas atraviesa la membrana. Por eso es semipermeable. Ahora, algunas cosas atraviesan, pero no es al azar. La membrana escoge todavía. Por eso es semipermeable y selectiva. Semipermeable y selectiva. ¿Lo tienes? Aparte es asimétrica. La membrana es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? La respuesta es muy sencilla. Es asimétrica porque la composición en la capa de arriba es diferente a la de la capa de abajo. La composición de ambas capas es diferente. Profe, ¿cómo capa de arriba? ¿Cómo capa de abajo? Volvamos al inicio. ¿Qué cosa era una bicapa? O sea, tiene dos. Dos capas. Dos capas. Y la capa de arriba es distinta a la capa de abajo. Por eso es asimétrica. Y también es autosellable. Esta sí es una curiosidad bien curiosa. Lo que pasa es esto. Que los fosfolípidos tienen una propiedad única llamada autoagregación. Mira, con plastelina. Si yo echo fosfolípidos en el agua, los fosfolípidos se juntan. Sí. Si echo fosfolípidos en el agua, los fosfolípidos se juntan. ¿Viste? Esa propiedad de los fosfolípidos se llama autoagregación. Propiedad de los fosfolípidos. ¿Ya? Nuevamente, si echo fosfolípidos en el agua, los fosfolípidos se juntan y forman burbujitas. ¿Lo viste o no lo viste? Esa propiedad de los fosfolípidos de juntarse cuando están en el agua se llama autoagregación. La burbujita que forman los fosfolípidos al juntarse se va a llamar micela o liposoma, por si acaso. Ahora mira la idea. Esta es una burbujita de fosfolípidos. Si yo lo abro acá, como tienen autoagregación, se vuelve a cerrar. ¿Viste? Si yo rompo la burbujita, los fosfolípidos se separan, pero luego vuelven a juntarse. Porque los fosfolípidos presentan autoagregación. En resumen, si yo corto la membrana, la membrana vuelve a cerrarse. Por eso decimos que la membrana es autosellable. Entonces, está bien claro esto. Estas son las propiedades de la membrana. Pero recuerda, estas propiedades no vienen de la nada. Estas propiedades son consecuencia de la composición de la membrana. Acá es como te decía, que es una bicapa. Date cuenta que hay una capa arriba y hay una capa abajo. ¿Estamos genios? Ahora recuerda lo que te dije. La membrana es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos capas son diferentes. ¿En qué sentido? La capa que está afuera se va a llamar monocapa externa. Primero, está unida, está relacionada a glúcidos. ¿Cómo es eso? Acá arriba van a haber glúcidos. Ya sea una pared formada de polisacarios, que es un glúcido, o el glucocálix, que está formado por oligosacarios, que también es un glúcido. ¿Lo viste? La capa externa está unida a glúcidos. Y el principal fosfolípido en la bicapa, en la monocapa externa, se va a llamar fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina, recuerda, es un fosfolípido y es el más abundante en la monocapa externa. A la fosfatidilcolina también se le llama lecitina. Lecitina. Ahora mira, la monocapa interna, o sea, la que está hacia adentro, tiene sus características. Mientras que la externa está relacionada a glúcidos, la interna se relaciona, se une al citoesqueleto. No te olvides. La monocapa interna está unida al citoesqueleto. Ya genios, miren que está sencillísimo. ¿Qué más tetrápodos? ¿Qué más tetrapoditas? La monocapa externa se va a llamar, disculpa, la monocapa externa es rica en fosfatidilcolina y la fosfatidilcolina era un fosfolípido. La monocapa interna es rica en otro fosfolípido, fosfatidilserina. Entonces, y profe, ¿y por qué tiene diferente composición? Recuerda lo que te dije. ¿Cómo era la bicapa? Asimétrica. La capa de arriba tiene una composición y la capa de abajo tiene otra composición. La capa de arriba se une a glúcidos y la capa de abajo al citoesqueleto. ¿Cuántas capas do? Dos. Por eso se va a llamar bicapa. Ahora, si eres observador o observadora, te vas a dar cuenta que la membrana está formada por un montón de esas bolitas. Bolitas con dos colitas. Acá agarro uno y lo amplío. Esta bolita con dos colitas, ¿cómo se va a llamar? Fosfolípido. Y espero que recuerdes la clase de fosfolípidos que hicimos cuando hicimos lípidos. Los fosfolípidos se caracterizan por esto. Por tener una cabecita que es polar. La cabecita es polar y nunca falta el cabecita imprófico y significa polar. Polar significa que tiene carga eléctrica. Y las colas, ¿cómo son? Apolares. Que significa apolar, que no tiene carga eléctrica. Repito. La cabecita es polar y las colas son apolares. Como la cabeza es apolar, va a ser hidrofílica. ¿Estamos? Y como las colas son apolares, va a ser hidrofóbico. Ahora un detalle que es importante. ¿Qué significa hidrofílico? Que se mezcla con el agua. ¿Qué significa hidrofóbico? Que no se mezcla con el agua. Como tiene dos comportamientos, decimos que los fosfolípidos son anfipáticos. Los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Por qué son anfipáticos? Porque tienen dos comportamientos. La cabecita hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Extremadamente sencillos tetrápodos y tetrapoditas. Ahora, las colas que representan, que es la pregunta típica también. Las dos colas representan los ácidos grasos. Si te preguntan, ¿cuántos ácidos grasos tienen fosfolípidos? Dos, pero tiene dos colitas. ¿Por fin la cabeza? Por eso, la cabeza representa el grupo fosfato y el alcohol aminado o alcohol nitrogenado. Y también el glicerol, si deseas verlo. Si tú ves la membrana, prácticamente toda la membrana está formada por fosfolípidos. Ahora recuerda este detalle. Espero que lo tengas bien claro. Mira, de aquí hacia arriba es una capa de fosfolípidos. Y de aquí hacia abajo es otra capa de fosfolípidos. ¿Pero te has dado cuenta cómo están ordenados? Las colas siempre van hacia adentro y las cabezas hacia los extremos de la membrana. ¿Te has dado cuenta? Colas hacia adentro y las cabezas hacia los extremos. Entonces, yo tengo dos capas. La capa de abajo y la capa de arriba. Pero, funcionalmente, recuerda, funcionalmente, fisiológicamente son tres regiones. Las cabezas de arriba forman, ¿qué cosa? La región hidrofílica. Las colas de en medio forman la región hidrofóbica y las cabezas de abajo forman otra región hidrofílica. A ver, repito. Por su estructura, estructura, son dos capas. La de arriba y la de abajo. Bicapa. Pero, funcionalmente, son, si quieres, tres regiones. No digas tres capas porque marea. Te va a marear. Región, di. Zona, por último. Las cabezas que están acá arriba forman la región hidrofílica. Las colas que están en medio van a formar la región hidrofóbica. Y las cabecitas que están abajo van a formar la región hidrofílica. Ahora es importante que veas esto. Estos hexágonos, tú ya los conoces. Son glúcidos. Son glúcidos. Ahora te cuenta que están como si fueran cometas así flotando, pero están unidos en un punto. A eso se refiere anclado. Que no está todo pegado, sino unidos en un solo punto. Ahora, como son tres, o bueno, cuatro o los que fueran, a eso se lo voy a llamar oligosacárido. Porque recuerda, polisacario es de 10 para adelante. Tengo ya acá el oligosacárido. ¿Estamos? Acá tengo oligosacárido y acá también tengo oligosacárido. Todos estos oligosacáridos van a formar el glucocálix. Entonces, si te ponen este dibujo, te dicen, ¿qué membrana es? ¿Animal o vegetal? De frente, animal. ¿Por qué? Porque tiene glucocálix. Si fuera vegetal, no hay glucocálix y no habría pared encima. No te olvides, ¿ah? Que eso viene. ¡Vamos, genios! Un detalle más. Un detalle más. Este oligosacárido forma el glucocálix. Ahí está el glucocálix. Este forma el glucocálix. Y este también forma el glucocálix. Pero recuerda que están unidos en un punto a la membrana. Y la pregunta es, ¿unido a qué? Si ves, míralo acá. Este oligosacárido está unido a un fosfolípido. Por eso, el oligosacárido más el fosfolípido forman glucolípido. Este otro oligosacárido está unido a una proteína. Por lo tanto, es todo esto que va a formar una glucoproteína. Y aquí vienen todos los juegos de palabras sabios y por haber. Escucha. Yo te puedo decir, los oligosacáridos. Los oligosacáridos forman glucálix y es verdadero. Porque es cierto, estos oligosacáridos forman glucocálix. Pero si te quiero tranquear, toma en cuenta el glucocálix o también dónde se unen. Obviamente, tomaré en cuenta también dónde se unen. Entonces, escucha. Los oligosacáridos forman glucocálix. Verdadero. Pero recuerda que esto más esto era glucolípido. Y esto más esto era glucoproteína. Entonces, yo de ahí te puedo decir. El glucocálix está formado por glucolípidos y por glucoproteínas y también es verdadero. ¿Estamos genios? Porque los oligosacáridos están dentro de los glucolípidos y dentro de las glucoproteínas. No te olvides del glucocálix, que ya te expliqué, para qué sirve. Y una especial atención se merece el calcio. No te olvides del calcio, que también fue pregunta. El calcio regula la permeabilidad. No confundir permeabilidad con fluidez. Recuerda, esto que está acá es un mosaico fluido. O sea, va a estar en movimiento. Pero eso no es permeabilidad. El movimiento de la membrana se llama fluidez. ¿Qué es permeabilidad? La capacidad de atravesar la membrana. La capacidad de atravesar la membrana se va a llamar permeabilidad. Entonces, ¿quién regula eso? El calcio. Precisamente por eso. Si queremos que haya fecundación, tiene que haber calcio. Porque la fecundación se une la membrana del óvulo con la membrana del espermatozoide. Tiene que ser entonces permeable. Para que la célula coma. Para que haya endocitosis, que tiene que haber calcio. Para que pueda haber, ¿qué cosa? Permeabilidad en la membrana. Entonces, por si te perdiste. Recuerda que esto que está acá está en movimiento. Todo lo que tú ves acá no está quieto. Está moviéndose. Eso se va a llamar fluidez. ¿Viste? Entonces, la fluidez es una cosa y la capacidad de atravesarlo es otra cosa. El movimiento es la fluidez y la capacidad de atravesarlo es la permeabilidad. A ver, vamos a ver si entiendes por qué mosaico. Si vas a mosaico, ¿por qué te cuenta que tiene varios componentes como un mosaico? Profe, no he visto un mosaico nunca. Si has visto, solamente que no sabías que era un mosaico. Si vas por la vía expresa, te vas a dar cuenta de que en las paredes de la vía expresa hay figuras formadas por pedacitos de cerámica. ¿Te has dado cuenta? Y son varios pedacitos diferentes. Que si tú te acercas, no se ve nada. Pero de lejos se nota una imagen. Eso es un mosaico. Los que viven en otras ciudades, como por ejemplo en Trujillo, en las paredes de la UNT, te vas a dar cuenta de que son mosaicos. Porque son pedacitos de cerámica que de cerca no se ven, pero de lejos te das cuenta que es una imagen. Igualito acá. O sea, date cuenta, hay varias moléculas diferentes. Por eso se va a llamar mosaico. ¿Y por qué fluido? Porque está en movimiento. El movimiento de los componentes de la membrana se llama fluidez. Y la capacidad de atravesar la membrana es la permeabilidad. Ahora recuerda lo que te dije. La molécula más abundante en la membrana son las proteínas. No por números, sino por el peso molecular. Una proteína pesa mucho más que un fosfolípido. Si la proteína atraviesa toda la membrana, se va a llamar integral. Si la proteína está a un lado de la membrana, se va a llamar periférica. Integral, periférica. Ahora, las proteínas integrales pueden actuar de muchas maneras. Pueden ser poros, pueden ser canales, pueden ser bombas, pueden ser receptores. Sí, las proteínas integrales actúan como bombas, canales, poros, receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Y las proteínas periféricas tienen muchas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es ser transductor, por ejemplo. Sí, les voy a decir el nombre de una proteína periférica que es muy importante y la veremos cuando hagamos hormonas. Pero para que te vayas acordando el nombre, adenilatociclasa. Te lo repito, adenilatociclasa. Espero que recuerdes. Ahora, que si tú observas bien, te vas a dar cuenta que en medio de la membrana hay como unas gotitas. Esas gotitas son los esteroides. ¿Por qué son los esteroides? Porque regulan la fluidez. Y no te equivoques. Los esteroides regulan la fluidez. Y el calcio regulaba la permeabilidad. Calcio, permeabilidad, esteroide, la fluidez. Ahora, ¿cuál es el principal esteroide? El colesterol, que está presente en animales. Y los fitosteroles, que están en vegetales. ¿Proferergosterol? Claro, el ergosterol es un tipo de fitosterol. Y esto de acá, es algo que siempre preguntan. ¿Cómo es que se altera la fluidez de la membrana? Recordemos que la membrana estaba formada por fosfolípidos. Ya genios, recordemos que la membrana estaba formada por fosfolípidos. Y si te das cuenta, los fosfolípidos que tenían, estas colitas. Y estas colitas que son los ácidos grasos. De acuerdo a los ácidos grasos, es que la membrana es más fluida o menos fluida. Te lo pongo de esta manera. De acuerdo a los ácidos grasos, es que la membrana se mueve más, más fluida, o se mueve menos, menos fluida. A ver, esto es un juego de palabras. Si aumenta la concentración de ácidos grasos saturados, la fluidez disminuye. Si aumentan los esteroides, la fluidez disminuye. Dicho de otra manera, la membrana se mueve menos. Mientras más ácidos grasos saturados hay, la membrana se mueve menos. Y creo que se sobreentiende, pero por si acaso te lo digo. Si hay más ácidos grasos saturados, quiere decir que hay menos ácidos grasos insaturados. Otra vez. Si hay más ácidos grasos saturados, la fluidez disminuye. Si hay más esteroides, la fluidez disminuye. Y escucha. Si hay más ácidos grasos saturados, quiere decir que van a haber menos ácidos grasos insaturados. Vamos abajo. Mira el contrario. Si hay muchos ácidos grasos insaturados, la fluidez aumenta. ¿Te has dado cuenta? Los ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez. Ahora, estamos. ¿Y qué más aumenta la fluidez? Que hayan pocos esteroides. Si hay muchos ácidos grasos insaturados y hay pocos esteroides, la fluidez aumenta. Ahora un detalle que es importante. A ver otra vez el juego de palabras. Si hay muchos ácidos grasos insaturados, la fluidez aumenta. Si hay pocos esteroides, la fluidez también aumenta. Pero recuerda esto. El juego de palabras. Si hay muchos ácidos grasos insaturados, quiere decir que van a haber pocos ácidos grasos saturados. ¿Te has dado cuenta que es el contrario? Mira acá arriba. Si hay muchos saturados, hay pocos insaturados. Si hay muchos insaturados, hay pocos saturados. Si hay muchos saturados, la fluidez disminuye. Si hay muchos insaturados, la fluidez aumenta. Y solamente para verificar. ¿Fluidez era la capacidad de atravesar? No. Fluidez era el movimiento de la membrana. Ahora vamos a ver esto. Ahora, si alguien quiere entrar a la célula, tiene que atravesar la membrana. Si quiere salir de la célula, tiene que atravesar la membrana. Ese es el transporte a través de la membrana. Básicamente es esto. La ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo. Recuerda que a la difusión facilitada, San Marco le llama transporte pasivo. No te olvides, pasivo a la facilitada y al transporte activo es por medio de bombas. Una vez, vino una pregunta. ¿Qué tiene en común la difusión facilitada y el transporte activo? Esto. Que ambos ocurren por medio de proteínas que atraviesa la membrana. Pero esta proteína que está acá, ¿qué cosa va a ser? Puede ser un poro o puede ser un canal. En cambio, la proteína que está acá, esta va a ser una bomba. El nombre lo dice. ¿Por qué bomba? Porque bombea. Esto de acá va a ir en contra de la gradiente. Ante lo cual, viene la pregunta. Profe, ¿qué es gradiente? Gradiente se le llama a la diferencia de concentraciones. Gradiente se le llama a la diferencia de concentraciones. Las concentraciones tienen que, son importantes porque permiten que los solutos se muevan. ¿Cómo usualmente se mueve el soluto de manera espontánea? De mayor concentración a menor concentración. El soluto se mueve de manera espontánea, de mayor concentración a menor concentración. Entonces decimos que se mueve a favor de la gradiente. Se mueve a favor de la gradiente. En cambio, en el transporte activo, se mueve en contra de la gradiente. De menor concentración a mayor concentración. De menor concentración a mayor concentración. Ahora escucha. Para que esto ocurra, para que esto ocurra, se necesita energía. ¿Quién va a dar la energía para que esto ocurra? Para pa 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 pa. El ATP. El ATP da la energía para que esto ocurra. Pero pregunta, mira el gráfico y espero que lo estés viendo bien. El ATP entra en forma de ATP y sale como ADP más pi. Entra con tres fósforos y sale con dos fósforos. ¿Qué le pasó al fósforo? Se rompió. Se rompió. Y eso hemos visto ya las semanas anteriores. ¿Por qué es importante que el ATP se rompa? Porque al romperse, libera su energía. ¿Estamos genios? ¿Cómo se le llama a la ruptura de ese enlace? A la ruptura de ese enlace se le va a llamar hidrólisis. Ah, profe. ¿Verdad? No, ya me acordé. Claro. La ruptura de cualquier enlace se va a llamar hidrólisis. Entonces recuerda, esto que está acá es una bomba. ¿Cómo se va a llamar esta bomba? Esta es la famosa bomba de sodio y ¿qué más? Bomba de sodio, potasio. ¿Qué más? ATPasa. Ahí está el nombre. Bomba de sodio y potasio ATPasa. Pregunta, ¿por qué se llama así? Primero, de sodio porque bombea sodio. Potasio porque bombea potasio. ¿Pero por qué ATPasa? Porque rompe al ATP. Rompe el ATP, por eso se va a llamar ATPasa. ¿Ya genios? Pero recuerda, ¿para qué rompe el ATP? Para liberar su energía. Entonces regresando aquí. El sodio sale y el potasio entra. Pero para hacer este bombeo en contra del agrediente, tengo que romper el ATP. Consumir ATP. Ahora vamos a ver si estás entendiendo el gráfico. Mira, el ATP entra. ¿Se está mezclando con el sodio? No. ¿Se está mezclando con el potasio? Tampoco. Entonces, ¿para qué entra? Para romperse y liberar su energía. Nada más. Esto en ningún momento se mezcla con estos dos. Su misión es romperse adentro, liberar la energía, para smotar el sodio y para meter el potasio. Porque esto se mueve en contra del agrediente. De menor concentración a mayor concentración. En cambio, mira la difusión facilitada. También utiliza una proteína que atraviesa la membrana. Una proteína integral. Excelente. Pero no va en contra, sino a favor del agrediente. De mayor concentración a menor concentración. ¿Qué compuestos atraviesan de esta manera? Iones y monosacáridos. Recuerda que los iones son átomos. Son moléculas con carga eléctrica. ¿Qué da genios? Como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. ¿Ya genios? Un detalle que es importante. Mira, el sodio sale con la bomba de sodio y potasio. Recuerda, y si no lo recuerdas, apúntalos a que te lo recuerdes. El sodio sale por la bomba de sodio y potasio. Pero el sodio va a entrar por difusión facilitada. ¿Ya? Así como te lo digo, así te lo tienes que aprender. Una vez más, el sodio sale por el transporte activo, por la bomba de sodio y potasio. Y el sodio entra por difusión facilitada. Pensando con el pensamiento. Y acá el transporte activo, ¿cómo va a ser? Lo contrario. Si acá el potasio entra por transporte activo o por la bomba, piensa, el potasio va a salir por difusión facilitada. ¿Lo viste? En este caso, mira, el potasio entra por transporte activo, bomba de sodio y potasio. Pero por difusión facilitada, el potasio sale. Ahora mira, la difusión simple. En el caso de la difusión simple, mira, se mueve de mayor concentración a menor concentración, a favor del agradiente. Pero no utiliza nada para atravesar la membrana. Simplemente atraviesa la membrana. ¿Estamos? ¿Y eso por qué? Porque son compuestos apolares. Lo que atraviesa la membrana son compuestos apolares, como gases, el alcohol y los lípidos. De aquí viene la pregunta típica, ¿no? El sodio, ¿cómo atraviesa la membrana? Difusión facilitada, ¿no? El oxígeno, ¿cómo atraviesa la membrana? Difusión simple, porque el oxígeno es un gas. El glicerol, ¿cómo atraviesa la membrana? Ah, el glicerol, difusión simple, porque es un alcohol precursor de los lípidos. Ah, ¿y los ácidos grasos? Igualito, difusión simple, porque son precursores de lípidos. Ah, profe, voy entendiendo. Profe, ¿y el yodo? Difusión facilitada, porque el yodo es un yon. El yon yoduro. Ah. Ahora mira la osmosis. La osmosis es el paso de agua. La osmosis es el paso de agua. ¿Ya, genios? Pero mira, el agua se mueve de hipotónico a hipertónico. Yo sé que ahorita me dices, profe, no entiendo eso. No te preocupes. En el siguiente gráfico lo vas a entender. ¿Ya, genios? Esta es la osmosis. La osmosis es el paso de agua. Pero para eso tengo que hacer comparaciones. Y esta parte, mírala varias veces, porque acá la gente se raya horrible. Y esto viene porque saben que la gente se ve equivocar. Medio isotónico. ¿Qué es el medio, para empezar? Medio se le llama a todo lo que rodea a la célula. Medio es todo lo que rodea a la célula. Ya, genios. Medio isotónico. Si el medio es isotónico, el citoplasma es isotónico, pero ¿qué significa isotónico? Que ambos tienen la misma concentración de algo. Ambos tienen la misma concentración de algo. ¿Estamos o no? Profesor, ¿por qué dice algo? Porque puede ser concentración de sales, concentración de gases, qué sé yo. La cosa es que es la misma. ¿Estamos genios? Muy bien. Si afuera hay una concentración A y adentro hay una concentración A, o sea, es la misma, entonces no va a pasar nada. Porque el medio es isotónico. La cantidad de agua que sale es igual a la cantidad de agua que entra. Fin. Ahora mira, si el medio es hipertónico, recuerda que el medio es lo que rodea a la célula. Si el medio es hipertónico, entonces el citoplasma será hipotónico. Profesor, ¿no puede ser hiper, hiper? No, porque es una comparación. Si afuera hay mucho, adentro tiene que haber poco, pues. No puede haber mucho, mucho. No, 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 no. Si hay mucho afuera y mucho adentro, entonces hizo. Porque ahí afuera y adentro lo mismo. ¿Viste? Espero que te quede claro. Vamos, si afuera hay mucho, adentro hay poco. Ahora recuerda esto. El agua siempre se mueve de medio hipotónico a medio hipertónico. El citoplasma es hipotónico y lo que rodea a la célula es hipertónico. Por lo tanto, el agua sale. El agua se mueve de hipotónico a hipertónico. Ahora, yo te digo hipotónico y hipertónico para que tú entiendas, pero en tu examen no va a venir así. ¿Cómo lo llaman? Si es hipotónico, se dice que tiene alto potencial hídrico. Y si es hipertónico, decimos que tiene bajo potencial hídrico. ¿Cómo se mueve el agua de alto potencial hídrico a bajo potencial hídrico? Ahora, el otro ejemplo. Acá, lo que rodea a la célula es hipotónico. Y adentro, entonces, el citoplasma será hipertónico. Recuerda que es el contrario. ¿Estamos? Si acá es hiper, acá no puede ser hiper. Porque si es hiper acá, hiper acá, significa que ambos tienen lo mismo. Y sería isotónico. ¿Estamos? Si acá es hipo, acá es hiper. Pero no puede haber hiper, hiper, no, ni hipo, hipo, no. ¿Estamos? Si afuera es hipo y adentro es hipo, entonces tienen lo mismo. Sería iso. ¿Estamos? Si adentro es hiper y afuera es hiper, entonces sería iso, porque tienen lo mismo. ¿Qué de la idea? Si afuera es hipotónico, adentro será hipertónico. Recuerdo que te dije, el agua se mueve de hipotónico a hipertónico. Esto me causa problemas. Mira, si el agua sale porque el medio es hipertónico, o sea, se mueve de mayor potencial hídrico a menor potencial hídrico, en las células con pared ocurre plasmólisis. Profe, ¿cómo sublo con pared? Es que si pongo célula vegetal, tú vas a pensar que solo ocurren vegetales. Y yo está mal. Te pongo, ¿qué cosa? Célula con pared. ¿Qué células tienen pared? Plantas, algas, hongos, bacterias. O sea, esto cumple para esos cuatro, plantas, algas, hongos, bacterias, porque los cuatro que tienen pared. Y cuando te digo células sin pared, ¿a qué me refiero? A protozoos y animales, porque no tienen pared. Regresando. Si el medio es hipertónico, disculpa, el agua sale. Estamos, como el agua sale, ¿qué va a pasar? La célula se seca, pero no pierde la forma. ¿Por qué? Porque tiene pared. ¿Cómo se va a llamar eso? Plasmólisis. ¿Te has dado cuenta? La célula se seca, pero no pierde la forma. ¿Quién evita que pierda la forma? Pared. A eso se le va a llamar protección osmótica. Ah, ¿verdad, profe? Al inicio lo dijo, claro. Ahora mira, si no tiene pared, la célula se seca y se deforma. ¿Por qué se deforma? Porque no tiene pared. ¿Cómo se llama eso? Crenación. Recuerda que la crenación va a ocurrir en planta, en animales, disculpa, y protozoarios. La crenación va a ocurrir en animales y protozoarios porque no tienen pared. Ahora mira el otro. En este caso, el agua entra, porque el medio es hipotónico y ahí entra el hipertónico. Si el agua entra, la célula se hincha, pero si tiene pared, no revienta. Eso se lo va a llamar tu urgencia. ¿Recuerda quiénes tenían pared? Vegetales, algas, hongos y bacterias. ¿Por qué no revienta? Porque tiene pared. ¡Ah! Eso se llama protección osmótica. Pero si el agua entra y no tiene pared, ¿qué ocurre? Lisis. Quiere decir que la célula se hincha y revienta. ¿Por qué revienta? Porque no tiene pared. No se olviden repasar esto de hipotónico y hipertónico, que esto viene siempre. Y mira, también hay transporte de masas. Hay cosas que son muy grandes como para que puedan entrar por un poro o puedan salir por un poro. Eso se llama transporte de masas. Endocitosis, cuando esa masa, eso que es muy grande, entra. Si la célula come, se llama phagocitosis. Pero si la célula ingiere gotitas, se va a llamar pinocitosis. Repito, si algo entra, es endocitosis. O sea, algo muy grande como para que pueda pasar por un poro. Si algo entra, es endocitosis. Si la célula come sólido, o sea, está entrando algo sólido porque la célula está comiendo, se llama phagocitosis. Pero si la célula ingiere gotitas de algo, pinocitosis. Y cuando sale algo, se va a llamar exocitosis. Excreción, si son desechos, y secreción, si es que es algo útil. Ahora vamos a ver el citoplasma. El citoplasma es el espacio dentro de la célula. Dicho de otra manera, es el espacio entre la membrana plasmática y el núcleo. ¿Por qué es importante el citoplasma? Porque contiene el citosol, el citoesqueleto, las organelas y las membranas internas. Cuando digo membranas internas, me refiero al aparato de Golgi, al RE rugoso y al RE liso. Vamos, el citosol es el coloide contenido en el citoplasma. El citosol es el coloide contenido en el citoplasma. Espero que lo recuerdes. Recuerda que coloide es una forma de mezcla, es un tipo de mezcla. Ahora, al coloide, al citosol, también se le va a llamar matriz citoplasmática. No te olvides, citosol, coloide o matriz citoplasmática. ¿Por qué es importante? Porque es muy activa metabólicamente. Sí, en el citosol ocurre la glucólisis. Para los que no saben aún, glucólisis se le dice el proceso por el cual se rompe la glucosa. ¿Ya? En la glucólisis, la glucosa se rompe. Aparte, también aquí que ocurre la traducción. ¿Qué es la traducción? Es la síntesis de proteínas. Recuerda que en biología síntesis significa crear. Y también ocurre la síntesis de ácidos grasos. En el citosol se crean los ácidos grasos. Ahora, el citosol tiene propiedades. La primera es la tixotropía. Tixotropía quiere decir el cambio de estado físico que pasa de sol a gel o si quieres de semilíquido a semisólido para que te hagas una idea. Por ejemplo, la gelatina sufre tixotropía, pero en el caso de la gelatina es por cambio de temperatura. Acá, la tixotropía ocurre por el citoesqueleto. Sí, el citoesqueleto es quien da la tixotropía. Luego te voy a explicar más. También movimiento browniano. Esto fue pregunta, examen, admisión. El movimiento browniano quiere decir que todo lo que está dentro del citosol se mueve en desorden, se mueve de manera caótica. Otro más, la ciclosis. Pero un detalle importante, es la segunda vez que te estoy hablando de ciclosis. La ciclosis es el movimiento circular del citosol alrededor del núcleo. Y recuerda que solo ocurre en, en vegetales. ¿Ya genios? La ciclosis es el movimiento circular alrededor del núcleo que ocurre en vegetales. ¿Ya genios? ¿Profiere verdad gira? Sí, mira. ¿Lo viste? Muy bien. ¿Qué más viene? El efecto tíndal. Como el citosol es una solución que tiene varios componentes ahí disueltos, la luz choca y se desvía en varias direcciones. Entonces, él va a llamar efecto tíndal. Es por eso que el citosol se ve turbio. Se ve turbio porque tiene varios compuestos allí disueltos. También que tenemos el movimiento mevoideo. El movimiento mevoideo es la formación de pseudópodos. Recuerda que las amebas y los glóbulos blancos forman pseudópodos para desplazarse y también para alimentarse. Recuerda que con los pseudópodos un glóbulo blanco o una ameba abraza su alimento para luego ingerirlo. Ahora vamos a ver el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de proteínas. El citoesqueleto es una red de proteínas. ¿Por qué es importante? Porque actúan como el armazón celular. No te olvides, el citoesqueleto actúa como el armazón celular. ¿Cuántas partes tiene? Tres. Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Con quién comenzamos? Con los microtúbulos. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Que los microtúbulos están formados por una proteína y esa proteína se va a llamar tubulina. La tubulina es la proteína que forma los microtúbulos. Ahora, los microtúbulos a la vez forman cilios, que son los pelos, flagelos, que son las colitas y también forma centriolos. Luego te voy a explicar de los centriolos. Paciencia. Además, los microtúbulos forman el uso acromático. La gente un poquito más ciclera sabe que el uso acromático sirve para jalar a los cromosomas durante la división celular. El uso acromático jala a los cromosomas durante la división celular. Los microtúbulos son importantes también porque sostienen a las organelas. Ya, genios, seguramente tú, en tu mente nivel pepa, tetrapodita, piensas que las organelas están flotando, no flotan. Los microtúbulos las sostienen como si fueran cordeles donde se tiende ropa. Algo así es en realidad. Ya, genios. Y aparte, los microtúbulos van a estabilizar, van a darle forma a la célula. Espero que se esté bien claro. Ya, genios, microtúbulos de tubulina. Y ahora vienen los microfilamentos. En este caso, microfilamentos de actina. Estamos, genios. La actina es la proteína que forman los microfilamentos. ¿Por qué son importantes? Porque los microfilamentos forman los pseudópodos. Hace un momento hablamos de eso. Los pseudópodos los formaban las amebas para desplazarse. Igual que los glóbulos blancos forman pseudópodos para desplazarse. Pero también, recuerda, también para ingerir sus alimentos. La actina es importante porque también participa en la contracción muscular y recuerda en la ciclosis. Profe, ¿qué era? Ya te olvidaste. La ciclosis es el movimiento del citosol alrededor del núcleo. También tenemos esto, los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios pueden estar formados de queratina, vimentina, neurofilamentos y también una proteína llamada lámina. Sí, date cuenta que los filamentos intermedios están formados por varios tipos de proteínas. A diferencia de las anteriores, microtúbulos, tubulina, microfilamentos, actina y punto. Acá no, los microfilamentos pueden estar formados por queratina, vimentina, etc. Queratina, ¿en dónde? En el tejido epitelial. Vimentina, en el tejido conectivo. Neurofilamentos en las células nerviosas. Lámina, sí, así se llama la proteína. La proteína lámina forma la envoltura nuclear. Aparte de esto, genio, los filamentos intermedios son importantes porque fortalecen, es decir, aseguran el citoesqueleto. Forman desmosomas, profe, creo un desmosoma. Los desmosomas son uniones entre las células del tejido epitelial. Los desmosomas son uniones entre las células del tejido epitelial. Y los neurofilamentos que van a formar el armazón del axón. No te olvides, los neurofilamentos forman el armazón del axón. Esto que está acá es algo nuevo del nuevo libro de la pre. Si tú ves el libro antiguo, no estaba esto. Yagenios, esto es un nuevo agregado. Vamos a hablar de las proteínas que se vinculan a la actina. Yagenios, recuerda que la actina era un microfilamento. Si ves mi arte rupestre, esto que está acá lo anaranjado, ¿qué viene a ser? La actina. Es una proteína fibrosa, te cuenta todo alargada. Ahora, estas fibras de actina están comunicadas entre sí, están unidas entre sí por filamentos de alfa-actinina. Recuerda, la actina está unida una a otra por la alfa-actinina. ¿Te has dado cuenta? Muy bien. Ahora, ¿cuál es acá el detalle? La actina, estamos genios, tiene que unirse a esto que está acá. Lo que está fuera de la célula es la matriz extracelular. Para que te des cuenta, esta es una célula y lo que está acá podríamos decir que es la lámina basal. ¿Estamos? Si es que es una célula epitelial, podría ser la lámina basal. Ahora, si esto que está acá es la lámina basal, entonces esta célula tiene que estar bien pegada, bien pegada a la lámina basal. Ahora, ¿cómo se pega? Escucha, la actina viene y se une a una proteína llamada vinculina. Ahí está, mira, la vinculina. La vinculina se une a otra proteína llamada talina. Bien curioso, ¿no? Vinculina, talina. Y luego la talina, estamos, se une a otra proteína. Y esta proteína sí es la que une, ¿qué cosa? La membrana basal, la matriz extracelular con el citoesqueleto. ¿Cómo se llama esta proteína? Integrina. Date cuenta que la integrina está afuera, atraviesa la membrana, se une a la talina, la talina a la vinculina y la vinculina a la actina. ¿Lo viste? Una vez más, acá está, mira, la matriz extracelular, estamos genios, la lámina basal, lo que tú quieras ver, y acá tenemos la integrina. La integrina se une a la talina, la talina, a la vinculina y la vinculina a la actina. Toda esta estructura es importante porque permite que esta célula se una a la membrana basal, a la matriz extracelular. Pero ahora, mira este detalle. La integrina se puede unir a la actina por medio de la talina y vinculina o por medio de la alfa actinina. Son dos formas como se une la integrina. Mira, integrina, talina, vinculina, actina o integrina alfa actinina actina. Ya genio. Entonces, pero feo, nunca voy a aprender eso. Tienes que aprenderlo porque esto viene. Ahora, para que aprendas esto no te queda otra. Tienes que dibujar. Ya estamos. Si tú piensas que escuchando, escribiendo, no. Tienes que dibujar. Y mientras dibujas tienes que repetir. Papá biología me dijo membrana o matriz extracelular integrina, talina, vinculina, actina o membrana basal o matriz extracelular integrina alfa actinina, ¿lo viste? De esa manera, el citoesqueleto, ¿qué va a pasar genios? Mira, de esa manera, el citoesqueleto se une a la membrana basal. ¿Lo viste? El citoesqueleto se une a la membrana basal. Perfecto, genios. Ahora vamos a ver aquí a los organelas. Las primeras organelas también se les puede llamar organoides. ¿Por qué? Porque no tienen membrana. Repito, a estas primeras organelas también se les puede llamar organoides porque no tienen membrana. ¿Quiénes son? Los ribosomas. Son los ribosomas. Estamos. Nunca te olvides que un ribosoma está formado por ARN ribosomal y proteínas. ARN ribosomal y proteínas. ¿Estamos? Ahora recuerda, mira, cada ribosoma tiene sus partes. Cada ribosoma tiene sus partes. Pero date cuenta, parece un pan, ¿sí o no? Con una mitad de arriba y una mitad de abajo. Cada mitad se va a llamar subunidad. Cada mitad se va a llamar subunidad. Ahora, el ribosoma no se forma todo de golpe, no se forma todo junto, sino por partes, subunidad, por subunidad. ¿Y dónde se forman? En el nucleolo. Los ribosomas se forman en el nucleolo. Ya, genios, no se olviden, esa es pregunta típica. ¿Ya? Luego vamos a ver más. La función del ribosoma, ¿cuál es la traducción? ¿Y qué significa traducción? Síntesis de proteínas. La traducción significa síntesis de proteínas. No te olvides de esto. Ya, genios, los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Ahora, quiero que veas esto. Tú sabes que hay dos tipos de ribosomas, el de prokaryota y el de eucariota. El de prokaryota mide 70S y el de eucariota 80S. ¿Qué significa ese coeficiente de sedimentación o unidades de Swetberg? ¿Estamos? Como les digo, eso es una operación matemática que no tiene mucho sentido explicar porque aparte que no viene, ¿no? En todo caso, después en la asesoría se les puede explicar más al respecto. Mira, el ribosoma tiene dos partes, la subida mayor y la subida menor. Mayor y menor. La subida mayor, estamos en prokaryotas, ¿cuánto mide? 50S y la menor, ¿cuánto mide? 30S. Yo decí, profe, pero 50 más 30 es 80. Es que no se suma, pues hijo, no se suma. El ribosoma mide 70S. O sea, una cosa es la sedimentación cuando están todos juntos y otra cosa es por separado. Y esto es lo que te decía. Esta es la subida mayor y esta es la subida menor y estas se forman por separado. Profe, ¿en el nucleolo? Depende. En prokaryotas, como no hay nucleolo, esto se forma en el citosol. Repito, las subunidades del prokaryota se forman en el citosol. En cambio, mira, el ribosoma eucariota es 80S. El ribosoma eucariota es 80S, ¿ya? Y sus subunidades sí se forman en el nucleolo. ¿Precisamente por qué? Porque es eucariota y las eucariotas ya tienen núcleo. Prokaryota no tiene núcleo y eucariota sí tiene núcleo. Ahora mira, la subida mayor mide 60S y la subida menor mide 40S. 60-40. Recuerda, no se suman. Ahora, si nos ponemos a ver un poquito con más detenimiento, nos damos cuenta de que la subida mayor tiene proteínas, 34 proteínas, el ARN ribosoma, el 23S, etc. Estos son datos nuevos que antes no estaban. ¿Dónde están ahora? En el nuevo libro de la PRE. Por eso, Eugenio, tú estás recuerda con los reales artes rupestres, las reales DECO y date cuenta los últimos datos del nuevo libro de la PRE. En fin, acá, sea cual sea, sea proca, sea euca, la función siempre es la misma. Formar proteínas. Y eso se va a llamar traducción. Ahora mira, durante la síntesis de proteínas van a aparecer estructuras como esta. Y eso también es otra pregunta típica. Esto que está acá se va a llamar polirribosoma o polisoma. ¿Pero fíjense eso? Polirribosoma es la unión de varios ribosomas sobre un ARN mensajero. La unión de varios ribosomas sobre un ARN mensajero. Y así es como se vería al microscopio electrónico. ¿Viste? El punto es esto. El punto es esto, genios. Esto de aquí, ¿por qué ocurre? Porque de esta manera se hace mucho más eficiente la traducción. Se produce mayor cantidad de proteínas. Mientras más ribosomas se peguen, más proteínas se van a formar. ¿Estamos genios? Entonces, vamos a ver si me has entendido. ¿Cuándo yo observaré polirribosomas o polisomas? ¿Cuándo? ¿Durante la transcripción o durante la traducción? Si dijiste transcripción, olvídate pues hijo, no de nada sirvió el curso. La respuesta es traducción. Recuerda bien esto tetrapodita, tetrapodita. La traducción es la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, mientras más ribosomas se peguen al mensajero, más proteínas se van a formar. Profitérola transcripción. Transcripción es la síntesis de ARN. Ahora vamos a hablar de los centriolos. Los centriolos están solo en células animales. Su posición es yuxta nuclear. ¿Qué significa eso? Que están al lado del núcleo. ¿Por qué son importantes? Porque dirigen la formación del uso acromático. Acá tienes que tener bastante cuidado con la palabra forman. Porque muchos profes, muchos libros dicen los centriolos forman el uso acromático. Y ahí viene la confusión. Porque en español formar significa dar forma o también componer. Entonces luego dice luego leen más adelante o más atrás los microtúbulos forman el uso acromático. Y luego dice los centriolos forman el uso acromático. Y tú te confondes. Vamos a cambiar de palabras para que lo tengas claro. Los centriolos dirigen la formación. Estamos. Organizan la formación. Organizan a los usos acromáticos. Estamos. Pero no los componen. Los microtúbulos componen son la composición del uso acromático. ¿Entendiste? Si yo te pregunto por la composición estoy hablándote de los microtúbulos. El uso acromático está compuesto por microtúbulos. Pero si te digo ¿Quién da origen? ¿Quién organiza su formación? Los centriolos. Además los centriolos también forman o mejor dicho los centriolos dirigen la formación de cilios y flagelos. Ahora mira esto que está sencillo. Esto es una célula animal y al lado del núcleo y esta mancha yo amplio la mancha me voy a dar cuenta que en medio hay un par de cilindros. A ese par de cilindros se le va a llamar par de centriolos. Date cuenta que forman un ángulo. El ángulo que forman es de 90 grados. Nunca te olvides el ángulo que forman es de 90 grados por eso yo digo que su posición es perpendicular. Su posición es perpendicular. Y todo lo que los rodea se va a llamar centrosfera. Ahora estos cilindros están compuestos por microtúbulos. Sí microtúbulos y la pregunta es ¿cuántos microtúbulos? 9 tripletes. Mira son 9 tripletes de microtúbulos y en el centro no hay nada. Por eso es 9 por 3 más 0. 9 por 3 más 0 9 tripletes y en el centro no hay nada. Ahora al par de centriolos se lo llama diplosoma y lo que rodea centrosfera y todo se llama centrosoma. Recuerda que los centriolos solo están en animales porque los vegetales tienen casquetes polares. Por lo tanto si los animales tienen diplosoma si los animales tienen centriolos los animales tienen centrosoma y los vegetales no por si acaso. Vamos ahora el isosoma el isosoma solo está en animales ¿por qué es importante el isosoma? porque se encarga de la digestión ya genios eso vamos a ver un momento el isosoma recuerda se forma a partir del aparato de Golgi y el interior del isosoma es ácido su pH es ácido justamente de esto se vale ¿quién? el coronavirus para infectar a la célula ¿te acuerdas? lo vimos la semana pasada ¿por qué es importante? el isosoma contiene enzimas hidrolíticas recuerda hidrolíticas porque son enzimas que aceleran las hidrólisis y por si ya te olvidaste hidrólisis significaba la ruptura de enlaces los isosomas se encargan de romper enlaces y ¿cómo es que rompen enlaces? fácil por medio de estas enzimas estamos genios muy bien ahora el isosoma se encarga de la digestión en este caso ¿qué va a ser? mira va a ser digestión celular heterofágica ¿cuándo se llama digestión celular heterofágica? cuando digiere lo que viene de afuera cuando digiere lo que viene de afuera se va a llamar digestión celular heterofágica profe no entiendo ¿cómo que lo que viene de afuera? te lo pongo de esta manera cuando una célula ingiere algo sólido por phagocitosis o gotitas líquidas por pinocitosis el isosoma se encarga de digerir pero como viene de afuera se va a llamar digestión celular heterofágica ¿por qué viene de afuera? ¿queda la idea? viene de afuera en cambio hay otros casos en el cual el isosoma come sus propias organelas sí come sus propias organelas eso va a ser digestión celular autofágica ¿por qué autofágica? porque come lo que está adentro acá voy a introducir algo que viene después ¿ya? y cuando la célula cumple su función ¿qué va a haber? autolisis sí cuando cumple su función o está muy viejita la célula se suicida o en tu caso porque no ingresa ¿cómo se va a llamar eso? autolisis aunque no lo creas la naturaleza es más frecuente de lo que tú te imaginas por ejemplo las ratas cuando no tienen que comer ¿qué hacen? comen su cola y no se mueren igual pasa con las células si no hay que comer se come a sus propias organelas y sigue con vida o sea no es que se coma todo solamente una parte unas cuantas organelas aparte ¿qué te cuento? hay organelas como las mitocondrias que son semi autónomas no dependen del núcleo solitas se dividen entonces piensa si se dividen solitas aumentan 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 llega un momento en que pueden ocupar toda la célula entonces la célula tiene que comérselas para evitar que proliferen tanto ¿te has dado cuenta? en todos estos casos que está ocurriendo autofagia ¿ya genio? ahora es un detalle muy importante recordar esto ahora viene el peroxisoma el peroxisoma es una organela similar al isosoma ¿por qué? porque ambos tienen enzimas ¿estamos? ese es un parecido ambos tienen enzimas el peroxisoma y el isosoma pero hay diferencias que las enzimas del isosoma eran hidrolíticas acá van a haber dos tipos de enzimas oxidazas y catalasa ahora te explico el peroxisoma participa en un proceso llamado beta oxidación de los ácidos grasos la beta oxidación de los ácidos grasos es el catabolismo de ácidos grasos la descomposición de ácidos grasos entonces ¿por qué se descomponen los ácidos grasos? fácil para liberar la energía recuerda que siempre que hablamos de descomposición se libera energía aparte contiene oxidazas oxidazas de aminoácidos y bases nitrogenadas las oxidazas participan justamente también en el catabolismo de aminoácidos y bases nitrogenadas pero el problema ¿cuál es? que cuando estas oxidazas actúan se forma agua oxigenada y el agua oxigenada es un veneno entonces hay que ver la manera de eliminar este veneno hay quien participa la catalasa pero no lo elimina excretándolo sino lo elimina transformándolo en algo inocuo entonces la catalasa transforma el agua oxigenada en cosas inocuas como agua y oxígeno entonces date cuenta el peroxisoma tiene dos tipos de enzimas oxidazas y catalasa ¿estamos genios? en cambio el isosoma tiene enzimas hidrolíticas un detalle más el isosoma está solo en animales y el peroxisoma en animales y en plantas ¿qué más tienes que ver acá? el glioxisoma el glioxisoma date cuenta está solo en vegetales recuerda el isosoma solo animales peroxisoma animales y plantas y glioxisoma solo en plantas ¿cuál es su función? realizar el ciclo del glioxilato recuerda eso el ciclo del glioxilato el ciclo del glioxilato convierte la grasa en azúcar te cuento hay dos tipos de semillas las semillas que almacenan azúcar y las que almacenan grasa las que almacenan azúcar son grandes son enormes y las que almacenan grasa son pequeñitas azúcar grande grasa chiquitas por ejemplo el payar tú me vas a decir el payar que almacena azúcar o grasa azúcar obviamente por eso es un payarón el maíz que almacena azúcar o grasa obviamente azúcar por eso son granos grandes el mote profe ¿y quién almacena aceite? fácil las semillas que son chiquititas como por ejemplo la mostaza ah por eso la canción profe exacto todas estas semillas que almacenan aceite son chiquitas mostaza ajonjolí el anís girasol ah verdad pero ¿y por qué almacenan grasa? porque la grasa recuerda tiene más energía que el azúcar pero hay un problema que si almacenan grasa tienen mucha energía pero no tienen azúcar entonces necesitan convertir parte de la grasa en azúcar y como lo hacen con el ciclo glioxilato ya genios recuerda que el glioxisoma está en toda la planta sin embargo son más abundantes en las semillas oleosas como el ricino ya te lo dije ricino olivo girasol anisa jonjolí mostaza etcétera 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 ahora veamos la vacuola vegetal el nombre lo dice pero por si acaso no solo en vegetales es un depósito de agua ya por eso regula la turgencia es un depósito de desechos recuerda que la planta no tiene aparato excretor por lo tanto los desechos se acumulan dentro de cada célula ¿en dónde? en la vacuola vegetal y también tiene pigmentos como la antocianina que es de color azul siempre que tú veas una parte de una planta o una flor o un fruto que es azul o pardo eso es porque hay antocianina ya genios profe ¿y cómo es eso que regula la turgencia? acuérdate lo de osmosis que ya hemos visto en el video anterior en la osmosis recuerda cuando una célula está en medio hipertónico el agua sale y cuando está en medio hipotónico el agua entra mira si lo pongo en medio hipertónico a mi célula el agua sale y mi célula debería achicarse pero al inicio no se achica ¿por qué? el agua sale y la célula pierde citoplasma está haciendo lo correcto pero la vacuola le devuelve a la célula el agua que ha perdido por lo tanto mantiene su forma ¿viste la idea? está regulando la turgencia si yo lo pongo en un medio hipotónico a la célula el agua entra el agua entra y la célula se hincha la pregunta es y mira compara al ojo se ve ¿quién absorbe el exceso de agua? la vacuola vegetal ¿lo viste? si entra agua la vacuola absorbe el exceso si sale agua la vacuola le devuelve a la célula el agua que ha perdido ahora ¿cómo se llama la membrana de la vacuola? tonoplasto ahora vamos a ver las organelas que tienen dos membranas las organelas con dos membranas aparecieron por endosimbiosis ¿por qué? porque antes eran bacterias por ejemplo la mitocondria antes era una bacteria de vida libre sin embargo ahora está dentro de las células dentro de nuestras células es por eso que tiene dos membranas la membrana externa le pertenece a nuestras células y la membrana interna le pertenece a la antigua bacteria precisamente por eso la membrana externa está doblada y esos doblejes se llaman crestas y recuerda esto las crestas son homólogas del mesosoma porque recuerda que era una bacteria profe que es homólogo homólogo significa mismo origen y a veces diferente función estamos genios muy bien en la membrana externa yo que voy a encontrar las lanzaderas estamos los que son nuevos si no lo sabes no te preocupes tranquilo más adelante vamos a aprender los que ya saben recuerden que son las lanzaderas malato aspartato y glicerol 3 fosfato ah profe respiración exacto en la membrana interna encuentro yo la cadena transportadora de electrones y en los pliegues llamados crestas voy a encontrar la partícula f que es la ATP sintetasa la pregunta es y todo esto en que participa en un proceso llamado fosforilación oxidativa la cadena y la partícula f participan en la fosforilación oxidativa todo el espacio interno de la mitocondria se va a llamar matriz mitocondrial o mitosol matriz mitocondrial o mitosol y porque es importante para papá porque allí ocurre el ciclo de Krebs el famoso ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial ahora mira tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa forman parte de la respiración celular aeróbica espero que lo veas todo forma parte de la respiración celular aeróbica nunca te olvides de eso y eso es la principal función de la mitocondria ahora un detalle más en las crestas está la partícula f ATP sintetasa ¿cuál es la función de la partícula f formar ATP? profe otra vez el ATP exacto porque el ATP es la moneda energética ahora mira acá la mitocondria tiene su propio ADN y es circular ADN mitocondrial es circular porque antes era una bacteria precisamente porque tiene su propio ADN esta organela se manda a sí misma y se puede dividir cuando quiera no le importa por eso decimos que es una organela semi autónoma y precisamente por eso si empiezan a aumentar mucho las mitocondrias alguien se las tenía que comer ¿quién se las come? el isosoma ¿cómo se llamaba eso? autofagia ah profe todo se relaciona ¿no? sí ¿qué más hay que recordar? que la mitocondria recuerda está en todas las eucariotas todas las eucariotas tienen mitocondrias todas no hay una sola que no lo tenga ¿estamos? algunos dicen mitocondria animal cloroplasto vegetal no mitocondria está en animal y en vegetal en todas las eucariotas ahora los plastidios los plastidios sí están solo en vegetales y también aparecieron poniendo simbiosis es por eso que tienen dos membranas ya genios pero una diferencia mientras que la mitocondria fue creado a partir de una bacteria los plastidios han sido creados a partir de cianobacterias como también fue antes un ser de vida libre ahora son semi autónomos al igual que las mitocondrias ahora básicamente hay tres cloroplastos leucoplastos y cromoplastos los cloroplastos participan en la fotosíntesis los leucoplastos reserva y los cromoplastos dan color los cloroplastos son verdes porque tienen clorofila para la fotosíntesis los leucoplastos son incoloros porque su función es simplemente reservar almacenar si almacenan almidón se van a llamar amiloplastos si almacenan proteínas proteinoplastos si almacenan aceites oleoplastos o helayoplastos ahora los cromoplastos hay de varios colores estamos depende el pigmento el color del cromoplasto por ejemplo el pigmento licopeno es de color rojo el pigmento caroteno es de color anaranjado y el pigmento santofila es de color amarillo y esto le va a dar color a quien a las flores y a los frutos por ejemplo si yo quiero comer licopeno tengo que comer tomate ah profe y recuerda que el licopeno es antioxidante es anticancerígeno y el caroteno es el precursor de la vitamina A por lo tanto si comes tomate estás evitando el cáncer igual que si comes sandía ah profe ya voy viendo mira el cloroplasto también tiene sus dos membranas externa e interna ya sabes porque antes fue una cienobacteria ahora acá dentro hay unos discos acá hay tres discos tres discos cuatro discos esos discos se llaman tilacoides y todo el espacio que está adentro se va a llamar estroma y allí ocurre la fase oscura sí la fotosíntesis tiene dos etapas la luminosa y la oscura no te olvides ahora el conjunto de tilacoides que forma grana el conjunto de tilacoides que forma grana no te olvides de esto ya genios ahora un detalle que es importante te acuerdas en la mitocondria la síntesis la formación de ATP ocurría en la cresta en los plastidios en los cloroplastos donde ocurre la formación de ATP en el tilacoide porque allí ocurre la fase luminosa célula es el tema que siempre viene y viene en todos los exámenes y viene en todos los bloques también por lo tanto no puedes ir al examen sin saber célula ahora tienes que ponerte a pensar ¿y qué pueden preguntarme? fácil mira por ejemplo te pueden pedir ¿qué células necesitan bastantes mitocondrias? ponte a pensar si la mitocondria produce ATP lo necesitarán las células que necesitan más energía obviamente por ejemplo mira si yo te digo ¿qué célula tiene más mitocondrias? ¿una célula epitelial o una neurona? responde si dijiste epitelial ya fue la respuesta es neurona la neurona necesita más energía justamente porque es una neurona por lo tanto que vas a tener más mitocondrias otro ejemplo ¿quién tendrá más mitocondrias? ¿un glóbulo blanco o un espermatozoide? piensa muy bien el espermatozoide si no como nada para nadar más rápido necesita más energía más mitocondrias uno más ahora con el lisosoma el lisosoma se encarga de la digestión celular por lo tanto ¿quién tendrá más lisosomas? ¿quién tendrá más lisosomas? ¿un hepatocito o un macrófago? ya creo que la pregunta es muy sencilla obviamente el macrófago porque se encarga ¿de qué? de la phagocitosis ese tipo de preguntas son las que vienen y las que tienes que ponerte a pensar tetrapodos ahora vamos a ver el famoso sistema de membranas internas o sistema de endomembranas lo que está acá es el retículo endoplasmico liso todo esto es el retículo endoplasmico rugoso y esto es el aparato de Golgi todo esto que está acá es el retículo endoplasmico rugoso ¿cómo nos damos cuenta? porque está cubierto de ribosomas y estos ribosomas se unen al retículo endoplasmico rugoso por una proteína llamada riboforina la riboforina une los ribosomas al retículo endoplasmico rugoso ahora si te das cuenta es un conjunto de canales que se comunican mira canal comunicación canal comunicación estamos genios estas cosas siempre tienes que recordarlo porque ahora viene eso es importante que veas esto esto que está acá es la carioteca la carioteca la carioteca es la membrana del núcleo la carioteca tiene dos membranas para ser más exactos la carioteca tiene dos membranas una membrana interna que está derechita mira y la membrana externa que se dobla cuando la membrana externa se dobla date cuenta se comunica con el retículo endoplasmico rugoso por si no te has dado cuenta mira acá te lo señalo mira ta 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 se dobla hacia afuera viste la membrana externa la membrana externa de la carioteca estamos se comunica con el retículo endoplasmico rugoso ya genios no se olviden ese detalle entonces recuerda el retículo endoplasmico rugoso tiene ribosomas unidos por una proteína llamada riboforina y de que se encarga de la síntesis de proteínas pero bastante cuidado si te dice R rugoso síntesis de proteínas verdadero pero recuerda el R rugoso en sí no forma las proteínas sino son los ribosomas que están encima del retículo endoplasmico quien forma las proteínas repito los ribosomas encima del R rugoso son los que forman la proteína no el R rugoso en sí estamos genios muy bien ahora al final de la división celular los que ya saben van a entenderlo mejor los que no luego en la asesoría lo veremos los que al final de la división celular no hay núcleo al final de la división celular no hay núcleo el núcleo se vuelve a formar la carioteca se vuelve a formar a partir del retículo endoplasmico rugoso espero que esto quede bien claro ya genios ahora esto que está acá es el retículo endoplasmico liso al ojo las diferencias el retículo endoplasmico liso date cuenta no son canales son conductos que están comunicados entre sí primera diferencia segunda diferencia el R liso no tiene ribosomas no tiene ribosomas date cuenta esas diferencias el R es rugoso si tiene ribosomas el liso no recuerda que el R es rugoso justamente se llama rugoso porque tiene ribosomas pero otros lo van a llamar R es granular recuerda al R es rugoso también se le puede llamar retículo endoplasmico granular y los granitos serían los ribosomas en este caso en este caso al retículo endoplasmico liso como no tiene ribosomas también se le puede llamar retículo endoplasmico a granular profe y hay que aprender todo esto sí porque en el examen te pueden poner una foto como esta y tú tienes que darte cuenta de lo que es si observas bien hay granitos esos granitos son ribosomas así que si tiene ribosomas ¿qué cosa es? el retículo endoplasmico granular espero que no te olvides retículo endoplasmico granular o retículo endoplasmico rugoso regresando aquí esto que está acá te cuenta no tiene ribosomas por lo tanto retículo endoplasmico liso o a granular ¿de qué se encarga? de la detoxificación celular cuando tú consumes un alcaloide como la teína la bromina la cafeína la nicotina ¿no? o por ejemplo medicinas como los famosos barbitúricos ellos donde van a ser descompuestos en el retículo endoplasmico liso quien se encarga de descomponerlos es el citocromo P450 el citocromo P450 se va a encargar de descomponerlos y volverlos sustancias inocuas además el retículo endoplasmico liso se encarga de la glucogenólisis se llama glucogenólisis a la ruptura del glucógeno recuerda que el glucógeno es un polisacárido polisacárido es decir que está formado por varias glucosas varias glucosas si yo rompo el glucógeno obtendré glucosas ¿estamos? ahora recuerda glucogenólisis glucogenólisis el retículo endoplasmico liso se encarga de la síntesis de lípidos crea lípidos lípidos como cuáles como las hormonas esteroideas testosterona progesterona y estrógenos y también los fosfolípidos que forman la membrana recuerda los fosfolípidos que forman la membrana se van a formar en el retículo endoplasmico liso esto que está acá es el aparato de Golgi el aparato de Golgi está formado por dictiosomas todo esto es un dictiosoma pero que es un dictiosoma profe dictiosoma se le llama a este conjunto de sacos aplanados date cuenta que aquí hay varios sacos aplanados eso se lo va a llamar dictiosoma en una célula pueden haber varios dictiosomas y el conjunto de dictiosomas forma el aparato de Golgi ahora mira recuerda que tienes que aprenderte la forma porque esto viene en el examen sacos aplanados sacos aplanados lo tienes sacos aplanados muy bien vamos los sacos aplanados recuerda forman dictiosomas y el conjunto de dictiosomas forma el aparato de Golgi ahora cada dictiosoma tiene caras los sacos tienen caras mira la cara que da hacia el núcleo se va a llamar cara cis la cara que da hacia la membrana se va a llamar cara trans la cara cis es convexa y la cara trans es cóncava convexa y la otra es cóncava no te olvides que esto viene ya genios muy bien ahora que es lo que pasa en el aparato de Golgi primero ocurre la glucosilación de proteínas que es glucosilación agregarle glúcidos a las proteínas se le agrega azúcar a la proteína segundo el aparato de Golgi empaca distribuye y secreta proteínas eso te voy a explicar después ahorita no todavía y la última es que el aparato de Golgi forma el fragmoplasto recuerda que el fragmoplasto es la placa que separa a las células al final de la división celular la placa que separa a las células al final de la división celular cuando hagamos mitosis y meiosis vamos a ver eso ya paciencia tetrápodos paciencia ahora sí vamos a ver a todo esto en acción primero esta es la proteína esta proteína que está acá se formó en este ribosoma te acuerdo lo que te dije hace un momento r rugoso forma proteínas es cierto pero en realidad no es el rugoso sino los ribosomas que están sobre el rugoso esta proteína que se está formando date cuenta está en donde no está encima del rugoso no no esta proteína que se está formando está dentro de este canal del retículo no plasmico rugoso recuerda que el interior de cualquier órgano hueco se va a llamar luz o lumen el interior de cualquier órgano hueco se llama luz o lumen por lo tanto esta proteína se encuentra en donde en la luz o lumen del retículo no plasmico rugoso una vez más las proteínas que se forman en los ribosomas del R rugoso las proteínas que se forman en el ribosoma del R rugoso se dirigen a donde al interior al lumen a la luz del retículo no plasmico rugoso y por ahí date cuenta mira circulan ves todas están circulando circulan todas en la luz o lumen del retículo endoplasmico rugoso ahora mira yo tengo acá proteínas que están en el R rugoso y de rugoso tienen que ir a donde al aparato de Golgi como salen envueltas en burbujas o si quieres en vesículas mira se forma una vesícula y esta vesícula se va de rugoso a al aparato de Golgi sencillo que tienes que recordar mira lo que pregunta las vesículas que salen del rugoso a que cara del aparato de Golgi se unen fácil se unen a la cara cis estas vesículas salen del rugoso y se unen a la cara cis del aparato de Golgi que más tienes que recordar cis trans cis trans cis mira el núcleo trans mira la membrana ahora mira este detalle la cara cis entre la cara cis del aparato de Golgi y el R rugoso hay un conjunto de vesículas algunos llaman a todas estas vesículas que están entre rugoso y Golgi retículo endoplásmico de transición repito al conjunto de vesículas que salen del rugoso y se dirigen al aparato de Golgi algunos lo llaman retículo endoplásmico de transición recuerda que estas vesículas tienen por función transportar las proteínas que se formaron en los ribosomas del rugoso hacia el aparato de Golgi ahora mira esto que está acá es la proteína ya chicos es la proteína con azúcares profe cuáles son los azúcares las cositas anaranjaditas que están acá son los azúcares que se le agrega a la proteína el proceso por el cual se le agrega azúcar el proceso por el cual se le agrega glúcidos a la proteína se llama glucosilación estamos se le agrega azúcares glúcidos en la glucosilación y la glucosilación ocurre en el aparato de Golgi una vez que se ha glucosilado la proteína la proteína tiene que salir del aparato de Golgi por donde sale sale por la cara trans el aparato de Golgi sale por la cara trans estamos no se olviden que eso también viene pero no sale libre sale envuelta en una bolsita llamada vesícula de transporte sale envuelta en una vesícula de transporte ¿qué ha hecho entonces Golgi con la proteína? uno la ha agregado azúcares y dos la ha empaquetado ¿en qué la empaquetó? en una vesícula de transporte una vez que esté empaquetada esta vesícula de transporte puede tener varios destinos por ejemplo si es una proteína de secreción esta vesícula de transporte se une a la membrana y la proteína de secreción queda fuera de la célula profe ¿cómo proteína de secreción? por ejemplo una hormona imagínate que esta proteína es una hormona como la FCH una hormona como la FCH o una hormona como la hormona del crecimiento o la famosa insulina además puede ser también una citocina ¿se acuerdan las citocinas cuando hicimos virus? ah no te dije ya citocina las interleucinas por ejemplo las interleucinas son citocinas y así es como salen de la célula o sea este es el proceso por el cual se produce la hormona y este es el proceso por el cual la hormona sale de la célula ya genios ahora recuerda cuando sale una sustancia útil de la célula se llama secreción cuando sale algo útil se llama secreción ¿estamos? muy bien también que puede ser una inmunoglobulina esta proteína de secreción puede ser una inmunoglobulina recuerda que las inmunoglobulinas son los famosos anticuerpos son proteínas de defensa entonces recuerda este es el proceso lo que estaba por acá es el proceso por el cual se forma la proteína y este es el proceso por el cual se secreta el proceso por el cual la proteína sale de la célula espero que no lo olvides ya genio ahora esto de acá es cuando es una proteína de secreción pero a lo mejor esta proteína es una proteína de membrana si es una proteína de membrana date cuenta no sale de la célula sino se queda pegada en la membrana porque es una proteína de membrana ahora si es una proteína de membrana que puede ser un poro como los poros de sodio potasio calcio o una bomba como la famosa bomba de sodio y potasio o un receptor ahora esta proteína quizás pueda ser una enzima y si es una enzima ¿a dónde se va a unir? a un lisosoma el lisosoma que recién se ha formado se va a llamar lisosoma primario por eso decimos que el aparato de Golgi forma los lisosomas ¿viste? entonces mira ¿qué hizo el aparato de Golgi? modificó la proteína ¿cómo la modificó? agregando el azúcar luego la empaquetó la empaquetó en una vesícula de transporte y luego ¿qué hizo? la distribuyó ¿viste? por eso decimos que el aparato de Golgi empaqueta y distribuye a las proteínas si la proteína tiene que salir de la célula porque es una hormona una citocina o un anticuerpo eso se llama secreción no te olvides y finalmente tenemos al núcleo todo el espacio que está acá se va a llamar la carioplasma y el carioplasma está lleno de un jugo del jugo nuclear llamado cariolinfa ahora el carioplasma la cariolinfa el jugo nuclear está separado del citoplasma te cuenta ¿quién lo separa? la carioteca la carioteca es una membrana doble son dos membranas membrana doble y porosa los poros de la carioteca comunican el carioplasma con el citoplasma repito la carioteca separa el carioplasma del citoplasma pero como la carioteca tiene poros los poros de la carioteca comunican el carioplasma con el citoplasma ¿estamos? ¿qué profe de verdad? sí acá tiene sus ventanitas o sea no está completamente aislado no estamos la carioteca no aísla completamente separa y con sus poros comunica ahora acá está como te dije el carioplasma relleno del jugo nuclear o cariolinfa y encontramos aquí a la cromatina también que es la cromatina ADN más histonas ¿cuántos tipos de cromatina hay? dos la eucromatina y la heterocromatina la eucromatina está desenrollada mira descondensada y la heterocromatina enrollado condensado en ambos lados hay genes sí pero en la eucromatina los genes están activos porque está desenrollado y en la heterocromatina los genes inactivos porque está enrollado y además encontramos aquí al nucleolo el nucleolo está formado por ADN y ARN ribosomal ¿por qué es importante? porque aquí se forman las subunidades del ribosoma una vez que las unidades del ribosoma son formando el nucleolo estas subunidades salen por los poros de la carioteca que les buscamos todas Gracias por ver el video.